Travesura o regalo, travesura o regalo Vamos, niños Tengo un regalo muy especial para vosotros Este cuento se llama A Caillou le encanta Halloween Mirad Mamá, mamá, ¿es la hora? Bueno, sí lo es Voy a prepararos a ti y a Rosie, ¿vale? ¡Bien! Bien, señor astronauta, ¿está listo para despegar? ¡Casi, papá! Todo está a punto ¡Bien! Este es tu disfraz de payaso, Rosie, tal como lo querías Rosie había pedido un disfraz de payaso Pero cuando lo vio, se acordó de cómo le asustaban los payasos Oh, no, no lo quiero ¿No quieres ir a pedir caramelos? ¿En serio? Caillou no podía creerse que Rosie no quisiera ir a pedir caramelos Mami, ¿por qué Rosie no quiere ir? Creo que Rosie es demasiado pequeña para Halloween Bueno, si de verdad no quieres ir, nos quedaremos en casa No te muevas, Caillou ¡Adiós, mamá! Mamá se quedó en casa para cuidar de Rosie Así, Caillou pudo salir a pedir caramelos con su papá ¡Adiós! Adelante, Caillou ¿A qué esperas? No pasa nada ¿Has olvidado lo que tienes que decir? Vaya, qué grata sorpresa No ocurre todos los días que un astronauta llame a mi casa Adelante, di lo que tienes que decir Travesura o regalo, señor Hinkle Travesura o regalo ¡Guau! ¡Gracias! ¿Sabe? Rosie tenía demasiado miedo para salir a pedir caramelos ¡Hola! Hola, Caillou Soy un monstruo espantoso Y yo soy un astronauta Leo es un monstruo y Clementine es una enfermera Mirad cuántos tengo ¡Guau! Caillou, Leo y Clementine fueron juntos a pedir caramelos Travesura o regalo, travesura o regalo Y recogieron muchos caramelos antes de volver a casa Halloween casi había terminado Pero todavía quedaba un timbre al que llamar Travesura o regalo, travesura o regalo Oh, ¿a quién tenemos aquí? Parece un astronauta con sus amigos Soy yo Es Caillou Bueno, si queréis un regalo, será mejor que paséis Me gusta Halloween ¡Me encanta Halloween!